Esta mañana estaba en una junta directiva con la S del Hospital del Sarare y les manifestaba mi satisfacción y mi alegría en que estaban aprobando o incorporando alrededor de 4.400 millones de pesos más nuevos que van a generar empleo, que van a permitir que se mejoren la prestación de los servicios de salud. Hoy tengo junta directiva con también el Hospital San Vicente para incorporar esos 6.800 millones de pesos que ya son una realidad de atención a la población migrante que van a permitir que el hospital pueda mejorar. Ya la deuda se redujo de 42.000 a 32.000 millones. Vamos bien con el Hospital San Vicente cumpliendo con nuestro compromiso de mejorar la prestación de los servicios de salud. Y con la S Moreno también llegan importantes recursos. Bueno, nosotros no hacemos sino hacer gestión y gestionamos recursos y a veces en tanto desempleo y tantos intereses no nos reconocen, no le reconocen a la Asamblea Departamental los esfuerzos que hace. No le reconocen a veces ni al mismo gobernador ni a los directores de las heces el esfuerzo que realizan, pero no estamos para eso. Estamos para trabajar porque para eso nos ha elegido el pueblo y para eso estamos acá y lo estamos demostrando y sí que lo está demostrando la Asamblea Departamental.